No sé qué tiene mi voz, que suena tan destemplada Como si en esa no hubiera el alma de la vida Volteando por alcanzar los tonos de mi guitarras Será este negrito macho que sube por mi garganta Arisca para empezar, después no puedo callarla Cantando mi pobre cumpla, poquito a poco se amansa Hay vida ojalá pudiera, cuando me muera dejarla Rezada entre los acordes de mi doliente guitarra No sé qué tiene mi voz, que a veces tan triste suena Cuando habla de cosas y las y de otros tiempos se acuerda Para el odio y el amor, su acento tiene misterio Que vuelve tan triste dulce cuando pronuncio te quiero Que nunca diga mi voz, palabra que causa herida Que sea para el que sufre, agüita fresca que alivia Hay vida ojalá pudiera, cuando me muera dejarla Rezada entre los acordes de mi doliente guitarra Llega la madrugada Y un coro de la que osa opica Así que un coro, el que me muera dejó Y un coro de ultimas militas Cantando mi samba junto al turán Y un coro de urbilitas Cantando mi samba junto al turán Mañanitas del pago cielo Surprise, fiesta del sol Santiago del Estero, vieja querida de tradición Santiago del Estero, vieja querida de tradición Lejos de mi vieja quiero evocar con toda mi emoción Mi pago Santiago, que como en sueño lo veo yo Y se llevó a la zamba con estas coplas mi corazón En las siestas ardidas, blanca tristeza de sal y tral Fresco de algarro, vale ronda de mate bajo el talán Fresco de algarro, vale ronda de mate bajo el talán Noches de sol, la manda al mundo, luna es canto de amor La luna vida le da golpe a las cajas del corazón La luna vida le da golpe a las cajas del corazón Lejos de mi vieja quiero evocar con toda mi emoción Y va a gozar que como en sueño lo veo yo Y se lleva a la zamba con estas coplas mi corazón